Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Oye, seguimos con más de Puerto Rico Gana. Estamos en vivo para ustedes. Oye, ven acá. ¿Te hace falta una neverita pro de playa o mejor aún, 200 dólares para que te vayas a descubrir a Puerto Rico? Pues McDonald's te trae el sorteo, saborea nuestra isla y gana. Solo debes descargar la aplicación McDonald's Latinoamérica y registrarte. Automáticamente estarás participando para premios semanales y un gran premio final. Ya lo sabes, baja la aplicación de McDonald's Latinoamérica y participa. Visita saboreanuestraisla.com para más detalles. Muy bien, yo tengo aquí la participante. Tengo el más que sabe. Finicuazo, buenas noches. ¿Cómo estás, Finicuazo? Buenas noches, todo bien. Todo chévere. Ayer estuvimos en Río Grande y Finicuazo ya se botó. La pasamos espectacular. Muy bien. Bueno, Finicuazo, yo tengo aquí a Besaida. Besaida, ¿cómo estás, mi amor? Todo bien, gracias a Dios. Chévere. ¿Usted viene de qué pueblo? De Juncos. De Juncos. ¿Con quién anda por ahí, Besaida? Con mi esposo. Con su esposo, muy bien. Besaida, aquí el único problema es que el Finicuazo sabe mucho, pero muchas veces nos quiere coger de bobo a todo el mundo aquí. Y entonces usted, yo le voy a preguntar a usted y usted me dice si eso es cierto o falso lo que el Finicuazo está diciendo. Por cada contestación correcta que usted haga, yo le doy 20 dólares. ¿Está bien? Ok. Besaida, vamos a comenzar. Finicuazo, ¿listo? Listo. Besaida, mírele la cara al Finicuazo que puede que esté mintiendo. Cuando vire el ojo así hacia abajo, está mintiendo. Cuando se rasca la nariz, está mintiendo. Cuando mira para arriba es que está inventando. Cuando la boca la echan solamente para un lado, hay problema. Ok. Besaida, primera pregunta por 20 dólares. Y en su casa juegue con nosotros que las preguntas son bien interesantes para que aprenda. ¿Cuánta agua contiene el cuerpo humano? Oh, esa es buena. Finicuazo, ¿cuánta agua contiene el cuerpo humano? Mira Alex, el cuerpo humano está compuesto en un 60% de agua. ¿60? Se compone en un 60% de agua. La sangre está compuesta en un 80% de agua. El cerebro en un 70%. Los pulmones en un 90%. Y esto en general equivale a un 66% de la masa corporal. O sea que el 66% de nuestro cuerpo... De la masa corporal es agua. Por eso es que hace falta tomar mucha agua. Hay que hidratarse. Que si el 66% de nuestro cuerpo es agua, pues hay que hidratarse. Ahora, no sé si ese porcentaje sea el correcto, Besaida. ¿Eso es cierto o falso? Yo creo que no es falso. ¿Falso? ¿Estás segura, Besaida? ¿Ah? ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Cierto? 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 Ok, voy para allá. Besaida, me dijiste falso ahorita y ahora cierto. Falso, falso. ¿Falso? Ok, falso. Con ese te va. Con ese te va. Maestro, intrúyano. Es cierto. ¡Es cierto! Próxima pregunta, Besaida. ¿Cuántos días pueden estar los camellos sin tomar agua? Esa está otra pregunta bien interesante. ¿Cuántos días pueden estar los camellos sin tomar agua? Maestro, intrúyanos. Mira, Alex, los camellos beben mucha cantidad de agua cuando tienen la oportunidad. Llegan a tomar hasta 106 litros de agua de una sola vez y pueden permanecer hasta 15 días sin tomar agua. ¿15 días sin tomar agua? 15 días. ¿Y lo mantendrán arriba en el... Yo creo que es ahí que guardan el agua. Yo creo que esos lomos de grasa que tienen los camellos son para acumular agua también. Para mí que sí. Yo no sé si estoy diciendo disparate, pero para mí que sí que guardan el agua. Es como una cantimplora. Besaida, estamos vacilando. Yo no sé. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Maestro, ¿eso es cierto o falso? Es falso. Solo pueden estar 10 días sin tomar agua. Nos cogió de bobo, Besaida. Nos cogió de bobo. Vamos con esta. Próximo. ¿Cuántos tipos de tomates existen? Maestro, intrúyanos. ¿Cuántos tipos de tomates hay? Mira, Alex, el Servicio de Introducción de Plantas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, o USDA, han registrado hasta 10.000 tipos de tomates. Proviene, el tomate proviene de la cultura azteca, pero su adaptabilidad a distintos tipos de ambiente lo ha hecho popular por todo el planeta y se ha dispersado por todo el planeta hasta lograr, pues mira, 10.000 tipos de tomates registrados. Y la lista sigue abierta porque sigue variando según se va adaptando a las épocas y los tiempos. Diablo, ¿no? Dio más vuelta que la estrella allá en las patronales de Río Grande. Ok. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. ¿Finicuaz, ¿eso es cierto o falso? Es cierto. ¿Tiene 20? ¡Muy bien! Próxima. Los tres artistas de los vasos conmemorativos de Saborea Nuestra Isla, de McDonald's, son boricuas. ¿Finicuaz, ¿es cierto o falso? Mira, Alex, de Stencil Network, la M de Mónica y Juan Salgado, ciertamente son boricuas y son los creadores de los vasos de McDonald's. Así que colecciónalos todos y no te olvides de bajar a la aplicación de McDonald's Latinoamérica. ¿Me sale de acierto o falso? Cierto. ¿Cierto, Finicuaz o cierto o falso? Es cierto. ¿Tiene 20 más? ¡Sí! Tiene 40, muy bien. Próxima. ¿Qué sucede si la abeja reina muere? Bien interesante está la pregunta. Maestro, ¿qué sucede si la abeja reina muere? Mira, Alex, si la abeja reina muere, inmediatamente las abejas hembras obreras escogen larvas de menos de tres días de vida y la alimentan con lo que llaman y la alimentan con lo que llaman la jalea real, convirtiéndola en la próxima sustituta de la abeja reina que ya falleció. ¿Qué? Mira, ya rayo. Diablo. Nelson, ven acá, corre. ¿Qué tú crees? ¿Eso es cierto o falso? Está complicadita, pero yo creo que es cierto. Dale para allá, ok. Besaida, ¿eso es cierto o falso? Yo creo que sí, cierto. Cierto, ok. Finicuaz y trulla, ¿no es cierto o falso? Es cierto. Tiene 20, ¡muy bien! ¡Muy bien! Ok, próxima. ¿Por qué las manzanas flotan? ¡Oh, interesantísimo! ¿Por qué las manzanas flotan? Usted la pone en el agua y la manzana flota. ¿Por qué las manzanas flotan, Finicuazo? Según un estudio publicado en Journal of Experimental Botany, la pulpa de las manzanas contiene un 25% de aire alojado entre sus células. Por eso las manzanas flotan. ¿Por eso las manzanas flotan? Diantre. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Falso. Finicuazo, intrulla, ¿no? ¿Cierto o falso? Es cierto. ¡Ay, no puedo ser! A ver, próxima. Oye, como coge de bobo el Finicuazo. Las almohadas siempre han sido como un cojín blando. Las almohadas siempre han sido como un cojín blando. Finicuazo, intrúyanos. Mira, Alex, la historia de las almohadas se remonta a alrededor del 7000 a.C. En la antigua Mesopotamia. ¿Cómo? Y estas almohadas estaban hechas de piedra. ¿Almohadas de piedra? Las almohadas estaban hechas de piedra y su propósito realmente no era hacer que fueran cómodas, sino que era para proteger a las personas que lo utilizaban, usualmente personas adineradas, de insectos, que los insectos entraran en los oídos y en la boca de los ciudadanos más ricos. Espera, te voy a preguntar a mi pana. Mi pana, ¿tú crees que eso es cierto o falso? Creo que es cierto. Pesaida. Él me dijo que era cierto, pero lo vi, lo vi, lo vi dudando. Lo vi dudoso. Lo que tú entiendas. ¿Eso es cierto o falso? Falso. 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 Si la contesta correcta, la cuadra en 100 pesos. Finicuazo, ¿ese es cierto o falso? Es cierto. Ay, se quedó con 60.000 pesos. Pesaida, ven acá. Ven acá al frente, rápido. Si me das una baila y te merengue en 10 segundos, te cuadro esto en 100 pesos. Maestro, suéltala. 1, 4, dale, maestro. Si te dicen abusadora, ay, Lola, te bailas sola. Se llevó los 100 pesos, gracias, McDonald's. Felicidades, mi amor. Yo voy a una pausa, vengo rápido. Gracias, Pesaida. Gracias, vengo rápido, quédate ahí. 6 y 50, estamos en vivo. Vamos arriba. 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Gracias.